Ese papel. Muy bien. Los nominados a premios Juventud de la cadena Univision en la categoría Artista Revelación Kevin Ortiz y el Daza se presentan en un concierto a beneficio. Nos estaremos presentando este jueves 25 de julio en el Club Tropicana. Va a ser para todas las edades. Los boletos se están vendiendo en Tiquetón. El motivo de este evento va a ser para los fondos de las becas estudiantiles. En este show van a venir canciones mías de mi disco, sorpresas, baile, para que lo esperen. El Consulado General de México se complace en invitarlo a este gran concierto en beneficio de las 100 amigos y me becas. El evento es también apoyado por el Centro Cultural Mexicano del Norte de California para apoyar la educación. El concierto nuevamente será en el Club Tropicana, está ubicado en el 1696 de la calle Arden en Sacramento y será mañana jueves 25 de julio comenzando a las 8 de la noche. La ceremonia de entrega de las becas será el próximo 22 de agosto en las instalaciones del Consulado General de México.